Más de 2.000 proyectos en todo el mundo se postularon en la convocatoria de la Comisión Europea que ofrecía más de 13 millones de euros en programas de reducción de pobreza y empleabilidad. De este total, 4.2 fueron otorgados a Antioquia. Y en ese sentido logramos una propuesta que fue coherente, que les interesó porque además ellos entendieron que aparte de la fortaleza, digamos, teórica que sustenta la sostenibilidad del proceso, la gobernación tenía la capacidad de dar una contrapartida también cercana a un millón de euros. Y es que justamente los parques educativos serán la plataforma para la operación de esta iniciativa. Seis parques educativos, pues más la ciudad de la educativa será la plataforma, donde allí serán la formación, las convocatorias en articulación indudablemente con los gobiernos locales. Los parques educativos ubicados en Apartadó, Arboletes, Necoclizan, Juan Durabá, Mutatachi, Gorodó y Vigía del Fuerte atenderán a más de 14.000 beneficiarios de este proyecto, con la Comisión Europea, de los cuales la mitad serán jóvenes entre los 16 y los 29 años de edad.